Entonces declaraciones del presidente Aníbal Torres, titular de la PCM, mencionando que no son para nada un gobierno totalitario, ni siquiera se orientan o el modelo económico se orienta a ese sentido. Vamos a escuchar al presidente Pedro Castillo. Gobernador regional de ICA, estimado alcalde de la provincia de Nazca, alcaldes de todas las provincias de esta región, alcaldes distritales, estimados congresistas, muy buenas tardes, queridos compatriotas. Mil disculpas por llegar unas horas tarde, pero acá ha estado con ustedes este equipo, los ministros, conducido por nuestro doctor Aníbal Torres, para escuchar al pueblo. No solamente a los alcaldes, al gobernador regional, solamente para escuchar a quienes tienen la responsabilidad como autoridades, sino también a los dirigentes. Y eso tenemos que sopesar, tenemos que escucharla, anotarla, y nosotros como ejecutivo, hacerla nuestra, toda la problemática, para que se trabaje juntamente con nuestros alcaldes y con la autoridad regional. El Perú sabe muy bien de que esta es una región eminentemente agrícola, es una región, es un potencial agrícola. Y siempre los entendidos en este sector estamos convencidos de que no se puede impulsar el desarrollo agrícola si no existe el agua. Y eso es una prioridad. Vamos a llamar al gobernador regional de Huancabelica y también al gobernador regional de Ica para sentarnos a conversar, si hacemos de una vez por todo, y cristalizamos este sueño que esta preza del tambo debe ser para construir en favor de la región de Ica, y darle la posibilidad de que los hermanos agricultores inviertan con plena seguridad. A nuestro despacho presidencial nos han visitado personas que siempre quieren invertir en el país. Y una de ellas ha sido una comisión que viene del extranjero y quisiera trasladar al gobernador regional de Ica para que en esta región implementemos un proyecto piloto de la desalinización del agua para que vaya en beneficio de los agricultores, en beneficio de impulsar la agricultura. Antes de continuar, permítame saludar desde Ica a nuestras madrecitas de esta región y del país, porque este segundo domingo de mayo es un día tan importante para nosotros. Y de acá expreso mi saludo y mi abrazo fraterno a todas las madres del país. Queridos compatriotas, nosotros hoy en día estando en Ica, estamos llevando a cabo el noveno Consejo de Ministros descentralizado. Aunque a algunos no les parece bien, pero nosotros nos sentimos cómodos escuchando de primera mano a los dirigentes, a las autoridades, a las damas y a los caballeros, y mucho más a las autoridades. Ese es nuestro estilo de trabajar. Lo haremos siempre. Y vamos a seguir haciéndolo, porque luego de llevar a cabo y terminar con estos consejos descentralizados, las mismas autoridades nos están proponiendo que luego de terminar con esta ronda haremos el Consejo descentralizado en las macro regiones, porque hay proyectos macros a nivel nacional. Y eso la tenemos que asumir. Y desde acá invoco a nuestros congresistas que nos acompañan acá, que esta región también estemos juntos para trabajar en favor de la población. que más bien, si no, estos los congresistas que son provincianos, que vienen del interior del país, que conocen la realidad. Hago un llamado al Congreso de la República para que caminemos juntos, participemos en estas mesas, participemos en estos debates, escuchemos a la población y tengamos una agenda del país concreta, inmediato, a mediano y a largo plazo. Eso es lo importante. Señor Gobernador, he escuchado no solamente el día de hoy sus demandas, sino ya es reiterativo. Y creo decirles al sector salud que priorice el hospital para esta provincia, que priorice las necesidades de esta importante provincia. De igual manera... Seré escuchado, señor Alcalde. Muchas gracias. Igual manera, también a nuestro Ministro de Transportes. Para eso venimos acá. Esperamos de que las autoridades, cuando recurran a los ministerios, no le envíen a hablar con su asesor, ni con otra persona. Ustedes mismos tienen que escucharla y siéntese con estas autoridades a conversar para atenderla. Asimismo, debo mencionar que nosotros, recogiendo las necesidades del país, tenemos que priorizar en todos los lugares del país, salen carteles cuando llegue el Presidente, cuando llega un Ministro. Y esos carteles que están en todos los rincones de la patria, donde hay un anciano, una madre, un niño, cogiendo ese cartel, pidiendo agua para su pueblo. Pidiendo carretera para su pueblo, pidiendo una aposta para su pueblo. Yo reitero, ese es el país que hemos encontrado. Este es el Perú a la cual esta gestión, el día de hoy, está dando la cara. Y seguiremos dando la cara. Nosotros no podemos distraernos en otra cosa cuando la necesidad está en nuestras propias narices. Y que está clamando a gritos la presencia del gobierno. Y ahí tenemos que invertir. Y no podemos distraernos en otra cosa, sino más bien hacer este tipo de trabajos para que también el pueblo sepa que cuando se destinan presupuestos al gobierno regional, a las autoridades locales, distritales y provinciales, el pueblo sepa en qué se está invirtiendo. Y que cuando se genere y cuando se empiece a construir, se le dé oportunidades de trabajo a los hombres y mujeres de nuestro barrio, de nuestra provincia, de nuestras comunidades. Y en ese marco, también preocupado por la educación del país, entendiendo de que la educación superior también es un derecho constitucional de la juventud peruana, debo mencionarles de que esta reforma, la reforma universitaria, no puede retroceder. Por eso, el Poder Ejecutivo observará la autógrafa de ley aprobada por el Congreso. Quisiéramos manifestarles también de que van a tener siempre las puertas abiertas. Nosotros los esperamos, no solamente en el despacho presidencial, sino también en cada uno de los espacios. Háganlo con franqueza, háganlo con confianza. Y si ustedes se sienten ninguneados y hay un ministerio que no les escucha y no les atiende, pásenos la voz. Porque los ministros están en constante observación y los hemos hecho jurar por el país, no por una cartera para que se sienten, sino atiendan a las necesidades del país. Siempre nos han manifestado de que al pueblo se tiene que atender solamente en la oficina. Solamente la tenemos que atender, que vayan y pedirles que vayan a Lima. Sabemos muy bien, y eso lo hemos hecho siempre en las reuniones con los gobernadores regionales, de que este es un gobierno de provincias, este es un gobierno de las regiones, y la seguiremos haciendo y la seguiremos impulsando. Pero también entendemos, y ustedes saben muy bien como pueblo, de que todo no se puede solucionar a la vez. Pasa también porque tenemos que hacer un cronograma, tenemos que hacer un sacrificio, pero lo tenemos que hacer con transparencia. A nosotros no nos preocupa que nos quieran poner el cliché de corrupción. Queridos compatriotas, si al pueblo y a alguien le consta que a este gobierno, que a este presidente, ha metido la mano y se ha cogido un centavo del país, yo no puedo estar un minuto más en el gobierno. Porque yo he venido para acá para darle a este país estos centavos que le tiene y que hace muchísimo esfuerzo. Y tenemos que seguir invirtiendo en escuelas, en estos pueblos que necesitan muchísimo del gobierno. Entendemos que hay una serie de requerimientos, y saludo también ese punto de honor, esa lucha también de los gobernadores regionales. Como lo hemos dicho siempre nosotros, la campaña ha terminado, es cierto que hay controversias políticas, pero por encima de eso tiene que estar el Perú. Somos de diferentes tiendas políticas, pero eso en cada lugar y en cada espacio, y en cada tiempo. Hoy las autoridades elegidas por el pueblo tenemos que trabajar por el pueblo. Queridos compatriotas, cuando la región de Ica, cuando el gobernador regional, cuando los alcaldes, cuando toda la población necesita de la atención de este gobierno, no solamente en el cronograma de visitar a las regiones tenemos que asistir, sino cuantas veces lo pidan las regiones. Y volveremos también haciendo ese trabajo descentralizado, traiendo a cada uno de los ministerios. por eso estamos seguros de que estos tres niveles de gobierno, las municipalidades, los gobiernos regionales y el gobierno central, tenemos que mirar para solucionar los problemas y de una vez por todas asumimos como gobierno y una preocupación que ha tenido siempre el doctor Aníbal. Y es la preocupación que encontramos nosotros en cada consejo de ministro. Estos problemas, estos proyectos, estas obras trabadas que se encuentran a nivel nacional. Cientos y miles de obras que tenemos nosotros por destrabar. Y en eso quisiera invocarles a nuestros hermanos congresistas para que de una vez por todas también se agende allá en el Parlamento estos proyectos que hemos puesto, que hemos ingresado al Parlamento. Para que de una vez por todas se ponga a la mesa y de una vez se debata y se dé la solución porque no podemos seguir postergando a un pueblo donde se han invertido miles y millones de soles, la obra está paralizada, se van aún a litigar, pero la obra debe continuar. El juicio por su lado y la obra para el pueblo. Entonces, entendemos de esa forma, pero también debo mencionarles de que no solamente esos proyectos hemos dejado, ese proyecto hemos dejado en el Congreso de la República. También hemos dejado un proyecto que lo que acaba de mencionar nuestro Ministro del Ambiente y eso empezaríamos por la región de ICA cuando el mismo Congreso de la República apruebe este proyecto de ley de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación para seguir impulsando y seguir industrializando el agro y empezaremos por ICA en cuanto haga, en cuanto de una vez ya el Congreso de la República le dé luz verde a este proyecto. Desde la tierra de la cultura, Nazca, invocamos a nuestros hermanos y hermanas para trabajar con fe, con esperanza. No nos distraigamos en ciclos sociales construidos y malintencionadamente. Eso el pueblo lo sabe. El pueblo ha elegido a un gobierno para que atienda necesidades. y no necesidades. Por eso debo mencionarlas de que el proyecto y los proyectos que es preocupación del gobierno regional lo esperamos, señor gobierno, señor gobernador, juntamente con los alcaldes para que de una vez por todos a nivel de la región de ICA priorizando la agricultura por supuesto para atenderlo a la brevedad posible. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. ¡Viva ICA! ¡Viva el Perú! Muchas gracias. Muy bien, teníamos ahí entonces al presidente Pedro Castillo anunciando que el Ejecutivo los huevo